Chabalotes, chabalotas, 10 trucos para aprobar un examen con éxito. Sé que estás ansiosa, que estás ansioso por saberlos, por eso me voy a esmerar en contártelos de una forma rápida pero concisa. Es importante, no obstante, que sepas que el éxito de este vídeo depende de que todos y cada uno de los trucos o consejos que te doy, tienes que llevarlos a cabo. Si te pasas alguno, entonces no garantizo la satisfacción del producto. Así que empezamos. El primer truco consiste en cambiar de actitud. ¿Qué actitud la tuya? ¿En qué sentido? ¿En este? Si yo con este vídeo no consigo que tú cambies a una actitud positiva respecto a lo que es la forma de afrontar un examen, yo habré fracasado. Así que después de este primer consejo, el resto, los nueve consejos, tienen que ser tendentes o van a ir tendentes a cambiar tu actitud. Una actitud positiva hacia los exámenes, claro. Si tú tienes una actitud positiva en general ante la vida y en concreto ante la escuela, el trabajo, la universidad, si tú eres capaz de construir tu marca personal, tú serás capaz de dominar la forma en que los demás te perciben. Porque la marca personal tiene que ir asociada a una serie de conceptos, una serie de rasgos que te definen con tu público objetivo. Así que, que te quede claro, aprobar un examen no es más que la punta del iceberg. Define un cambio de actitud y cómo empezar a construir tu marca personal. Que no te quepa la más mínima duda. Un examen, una prueba, es un rasgo, es algo que define, atención, mi compromiso, el compromiso que yo tengo con mi futuro y con el proceso de realización personal. ¿Te suena chino? Que te quede claro. Bueno, la forma de afrontar esa prueba o ese examen es lo que me definirá como persona cuando a la hora de la vida ya no deje de aprobar exámenes, entre comillas, sino de enfrentarme a otro tipo de retos, quizá ya laborales, personales, familiares. Es la forma en la que yo me enfrento a ese examen, a esa prueba, lo que define el compromiso que yo tengo conmigo mismo. Bien, ¿te parecerá que hemos sido demasiado lentos? Negativo. Todo lo que he dicho hasta ahora es importantísimo, fundamental. Ahora, sobre la preparación propiamente dicha de la prueba, del examen, cómo afrontarlo, cómo superarlo, cómo aprobarlo, es sencillo. El 95% del éxito depende de la planificación. Tú cuando vas a tener una cita, lo planificas. Cuando vas a hacer una excursión, la planificas. Cuando vas a hacer un viaje que te gusta, lo planificas. Todo en lo que tú quieres triunfar tiene una planificación previa. Un examen no es ni más ni menos que algo muy parecido o similar. Requiere de planificación. Planificación, 95% de éxito. Dentro de este contexto de la preparación del examen propiamente dicha, te he de decir que el contexto en el que nos movemos en la escuela, en el trabajo, en la universidad, nos define y define el éxito o el fracaso de esa prueba de ese examen. Es decir, que si nosotros tenemos a nuestro favor el contexto escolar o universitario, el contexto laboral, profesional e incluso el contexto familiar, nosotros tendremos casi casi el 100% de éxito asegurado. Pero si nosotros tenemos esos contextos, esos grupos de pertenencia o de referencia en nuestra contra, entonces estamos casi abocados al fracaso. En cualquier caso, si no acompaña el colegio, los compañeros, los amigos, la familia e incluso posiblemente con tú misma o tú mismo, entonces no triunfarás. Cambia el chip porque todo esto tiene que ver con tu realización personal y profesional. Es una prueba más. Ah, por ello, la forma de enfrentarte a esa prueba y de superarla te definirá como persona. Así que supera todas las adversidades familiares, sociales, escolares y profesionales. La preparación también tiene que ver no solamente con el contexto adecuado, sino con el momento adecuado. Tres consejos básicos a este respecto. Evita estudiar, que no es estudiar, es prepararte en horas en las que has comido o has acabado de comer. El cuerpo, cuando acaba de comer, se prepara para un sopor tremendo y no deja que el cerebro piense. Está preparado para hacer la digestión. No estudies después de comer. Tampoco cuando tengas hambre. Elige un momento intermedio. Segundo consejo. El lugar, el ambiente de trabajo, aunque parezca siempre el mismo consejo, es obvio y fundamental. Tienes que estar en un sitio tranquilo, relajado, no un sitio que te estrese. Si la biblioteca te estresa, no debes preparar ese examen en una biblioteca. Si tu casa te estresa, no debes preparar el examen en tu casa. ¿No es cierto? Hay que intentar buscar el sitio adecuado para que uno se concentre en esa ardua tarea de superar esa prueba. Y tercer consejo, sin duda. Tienes que preparar la prueba, el examen, en un momento adecuado en el que no tengas estrés. No solamente porque ese sitio te puede proporcionar estrés, sino cualquier cosa que pase por tu cabeza y que te proporcione o sume estrés. Antes de, yo que sé, dar una mala noticia, antes de recibir una mala noticia, antes de enfrentarte a tus compañeros, padres, sabiendo que eso va a generarte estrés, si has cortado con tu chica o con tu chico, por Dios, ¿de acuerdo? Intenta que el cerebro esté lo más libre posible de estrés para afrontarse a lo que viene a continuación. La realización de la prueba. Bien, ¿cómo prepararla? ¿Cómo afrontar ese examen con éxito? Tienes que construirte un parque de atracciones particular. Comor, te lo digo. Es decir, ¿cómo aprendemos? El ser humano aprende divirtiéndose. Si yo en mi clase explicara sistemas de costes de una forma aburrida, monótona y... ¿qué quieres que te diga? Pasmosa, nadie se va a quedar con el concepto de lo que es el coste y es más, para lo que sirven los costes. Te pongo los costes como, hipotéticamente, un tema aburrido. Te aseguro que es apasionante, porque yo lo explico que te cagas. Bien, tienes que construirte un parque de atracciones particular. Tiene que ser divertido. Aunque sea difícil, tiene que ser divertido. Y ¿sabes cómo? De esta forma. Nosotros aprendemos, no memorizamos solo. Aprendemos, hacemos nuestro, o nuestra, una materia, si somos capaces de condensarla, comprenderla, aceptarla y hasta cierto punto divertirnos con ella. No me gusta la física, no me divierte. Las matemáticas, si se explicaran bien serían fascinantes. A lo que voy, la lengua y literatura es exactamente igual. Intenta seguir esto, esta regla básica. Vete de lo general a lo particular. Hablo de un tema concreto, ¿eh? Vete de lo general a lo particular. Tienes que condensar, atención, un folio, 3, 100, 200, en un post-it o en un pequeño documento, quizá de este formato o incluso menor. ¿De acuerdo? Condénsalo todo, no te dejes ninguna idea. Claro, aquí la utilización del esquema como herramienta, como arma fundamental, es básico. Utiliza el esquema, reglas mnemotécnicas, pero, insisto, condensa, condensa toda la materia de ese tema en algo que quepa fácilmente en tu azotea. Claro, la idea es que si nosotros condensamos todo ese tema, ¿eh? Todo ese temario, 10 hojas, 100, 200, 100, 10.000, en pequeños índices, nosotros aplicamos el rayo reductor mágico de nuestro cerebro y somos capaces de esto. ¿Tú te acuerdas de la película Megaman, en el que el rayo de este superhéroe tan fascinante reduce a cubitos a las personas y a los objetos y luego echándoles agua? Pues es algo similar. Tienes que reducir todo ese edificio enorme en un pequeño azucarillo. Y de esa forma ese azucarillo será el índice que después, cuando tu cerebro acuda a él, ¡pum! Volverá a crear ese edificio aparentemente de la nada. Utiliza la prodigiosa memoria visual de tu cerebro. Normalmente nosotros nos acordamos de dónde hemos dejado un CD, o dónde hemos dejado el abrigo, o dónde hemos aparcado el coche, tirando de algún recuerdo concreto. Hace exactamente lo mismo. Así que, atención, cógete esos post-its, yo recomiendo que sean, aunque sea una marca comercial, que tengan unas que sean pegatinas o adhesivas, y ponlos estratégicamente en aquellos lugares de los que luego tú te acuerdes. Por ejemplo, el tema 1, la nevera. El tema 2, va a ser la televisión. Apagada, claro. El tema 3, tu iPod. El tema 4, tu armario. El tema 5, muy puñetero por cierto, es el bolsillo de la camisa que hay dentro de tu armario. Y te recomiendo una cosa si hay buen rollo. Yo, temas especialmente o particularmente complicados, dejaría que mis compañeros, padres, hermanos, hermanas, me dejaran pegárselos aquí. No importa, pasearán durante media hora con el post-it ahí, pero cuando yo me acorde de esa persona, si me cae bien, claro, lógicamente, yo seré capaz de convertir ese azucarillo en ese edificio tan descomunal. ¿A qué mola la idea? Repasa, repasa, repasa y vuelve a repasar. Es el secreto para que todo ese armario mental que nos hemos construido, ese armario fotográfico, esté fresco y nos sirva. Y además de preparar el examen siempre, las veces que puedas, planificación, hemos dicho al principio, ponte como reto final este consejo. Tienes que ser profesor o profesora por unos minutos y hacer un examen que no apruebe ni su tía. Intenta ser profesor o profesora y haz hipotéticamente o prepara un examen siendo muy, muy, muy puñetero sobre la materia que acabas de preparar. Por supuesto, ese examen te lo tienes que hacer a ti mismo. Pero, insisto, ponte una pregunta sobre cada uno de los epígrafes, índices y temas. Y sé muy puñetero, ¿vale? Para que veas que, superando esa prueba, estás preparado para triunfar. Chavalotes, chavalotas, no me des las gracias, yo soy así. Porque yo lo que quiero es que seas feliz. Lo siento, tengo un encargo, me llama la felicidad. Chavalotas, chavalotes, a ser felices. Adiós. Chavalotas, 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 ch